Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, señores, detrás de todas las cosas que se hacen, hay algo siempre. Aquí estábamos y estábamos celebrando por una resolución que aprobó un comité de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, aprobó una resolución que busca aparentemente mejorar las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos. Pero, pero el fondo de esa resolución no es beneficiar a República Dominicana. No. Esa resolución lo que busca es hacer que República Dominicana no se vaya a negociar con China. Ahora, ¿usted sabe qué dice esa resolución? Mire, que Estados Unidos lo que busca es que República Dominicana tome medidas sobre inversión de tecnología china en telecomunicaciones. Lo que quiere Estados Unidos es que la República Dominicana no cierre negocio tecnológico con China. O sea, la resolución que hemos celebrado en este país lo que está es presionando a República Dominicana para que no esté negociando con China. Una resolución sometida este miércoles por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos busca instar al gobierno de República Dominicana a tomar medidas para abordar los riesgos de seguridad y privacidad de datos en los equipos chinos Huawei. El documento sometido en el Senado y en el Congreso asegura que el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido con el país para abordar las preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de datos asociados con inversiones de la República Popular China en redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras realizadas en la República Dominicana y otros socios de la región. Entre otras cosas, la resolución muestra preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos en la seguridad y la privacidad de los datos que se comparten a través de las redes de telecomunicaciones en estos equipos. Estados Unidos no ha sido el único país que ha mostrado preocupación por las supuestas prácticas de espionaje implementadas en estos equipos chinos. Este mismo año, Canadá prohibió a Huawei ingresar a la red 5G, mientras que algunos países europeos, incluyendo España, han implementado la misma prohibición para esta y otras empresas de China. Aunque la empresa se ha enfocado en negar constantemente las acusaciones, la preocupación principal de estos países es que se han sumado a Estados Unidos, es que el gobierno comunista de China obligue a la compañía a ayudar con el server espionaje. El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido con la República Dominicana y otros socios regionales para abordar nuestras serias preocupaciones sobre los riesgos de seguridad, derechos humanos y privacidad de datos asociados con inversiones de la República Popular China en redes de telecomunicaciones, destaca el documento. Precisamente, este año, Estados Unidos advertía que recomendaría el intercambio de inteligencia con cualquier país que usara equipo One Way. La resolución 472, que lleva por nombre Reafirmemos la Alianza entre Estados Unidos y República Dominicana para promover oportunidades para profundizar las relaciones diplomáticas, económicas y la cooperación en materia de seguridad entre las dos naciones, fue introducida por el senador Bob Menéndez. Esta también fue presentada por los senadores Marco Rubio, Benjamín Cardin y Bill Caixier. Y en la Cámara de Representantes pudo confirmar que la resolución aún no tiene fecha para ser aprobada. Mientras tanto, el documento fue colocado en el calendario legislativo del Senado bajo órdenes generales, la resolución contempla que el Senado de Estados Unidos reafirme su compromiso con la República Dominicana pidiendo más pasos para fortalecer la cooperación entre ambos países y otros socios internacionales y otros socios internacionales para promover la estabilidad en Haití y abordar la crisis humanitaria. Además, busca facilitar la política y las resoluciones que sean apoyadas por el pueblo haitiano. También reconocen que la crisis haitiana ha aumentado los riesgos de la República Dominicana a nivel de criminalidad debido a los grupos delictivos organizados que se encuentran a lo largo de la frontera. Bueno, es una resolución que contiene algo positivo porque está buscando afianzar las relaciones con Estados Unidos pero también es una resolución que viene con algo extra que es lo que se está hablando de presionar a la República Dominicana para que no haga negocio con China. Ahora, los legisladores dominicanos saludan esta resolución. Dentro del marco de las buenas relaciones que tiene la República Dominicana con Estados Unidos que cuando dicen son socios, nosotros no somos un socios, no somos un tributario de Estados Unidos afecta a este país y la acera las relaciones que tenemos. Entonces yo saludo eso. Cualquier malentendido que la República Dominicana tenga con Estados Unidos, Estados Unidos con la República Dominicana quedará resarcido a partir de ahora. Bueno, ahí optimizo entre legisladores por esta resolución. Parece que ellos no sabían el trasfondo que tiene también de estudiar las relaciones con China y esta acusación que le hace a Wang Wei. Esperemos, esperemos a ver qué va a suceder con esto porque de verdad, señores, que es preocupante, muy preocupante todo lo que Estados Unidos se plantea y que tenga que hacerse una resolución en el Senado para llamar la atención sobre las buenas relaciones que debe mantener Estados Unidos con República Dominicana. Es algo que uno no ve y se tiene que preguntar. Pero ¿y es necesario? Es necesario que el Senado tenga que aprobar una resolución para decirle a Estados Unidos miren, este es un país socio, este es un país que hay que protegerlo porque es nuestro socio y estamos negociando con ellos desde hace mucho tiempo. Todo esto viene, señores, por todo lo que está pasando, todo lo que está pasando que tienen los organismos que han estado acabando con el país y haciendo creer que este es un país racista cuando en realidad esta nación lo que ha sido es sacrificada por el tema haitiano. Esperemos, esperemos que todo, que absolutamente todo se pueda aclarar y República Dominicana pues siga con buenas relaciones con Estados Unidos y siga con mucho respeto porque ha manejado como se debe el tema haitiano. ¡Suscríbete al canal!